Honor, lealtad, patriotismo, valores que reflejan la mística de servicio del soldado mexicano. Hombres y mujeres luchadores incansables en la defensa y mantenimiento de la soberanía nacional. Unidos por el trabajo y respeto de los derechos de cada ciudadano. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Vocación de servicio a México. Secretaría de la Defensa Nacional. Contigo es posible.